en este vídeo tutorial vamos a ver cómo podemos bajar InShot app gratis aquí utilizando nuestro android si está utilizando android puede utilizar play store así que empezamos bueno amigos ya estando aquí en tu celular si tú tienes un android puedes utilizar play store si estás utilizando un iphone puedes utilizar apple store para bajar la aplicación yo como estoy utilizando un android vámonos a play store entonces aquí en la parte de arriba donde dice search for apps and games buscamos donde dice InShot entonces ya te va a aparecer esta aplicación como yo ya la tengo solamente yo la puedo abrir pero aquí te va a aparecer que tú puedes instalar la aplicación tú la instalas ya que la aplicación está instalada te va a aparecer este botón que dice open pero como tú puedes ver aquí también en la aplicación hay muchas aplicaciones para editar vídeos como cap cut video maker también tenemos aquí master video lab hay muchas aplicaciones ahorita que hay para poder utilizar y también para poder editar vídeos cuál es tu favorita cuál tú estás utilizando o cuál tú quieres aprender para empezar a editar vídeos una de mis favoritas es video editor en video maker que es InShot app porque porque es fácil es rápido y también es gratis aunque también puedes pagar por suscripción pagando mensuales o también pagando por un año completo o de por vida o sea cuando tú haces todo eso que pagas mensuales recibes más beneficio puede utilizar más transiciones puede hacer más efectos más sticker etcétera para editar como un profesional ya que tú lo bajaste te aparece open lo abres y listo ahí está ya tu aplicación y es gratis para que tú empieces a editar vídeos no te pierdas los otros vídeos que vamos a estar poniendo aquí en el canal cómo utilizar esta aplicación desde el principio vamos a estar haciendo una serie cómo utilizar cada herramienta para que así tú aprendas cada herramienta y así también ya puedas editar tus vídeos empezar a poner tu contenido en las redes sociales facebook instagram twitter facebook tiktok en todas las redes sociales que puedas poner vídeos o fotografías lo puedes hacer así amigos que no te me vayas porque venimos con mucho 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 más suscríbete comparte este vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo si es un víctor que la veo hasta el próximo vídeo